Gracias a Dios se considera un resultado positivo, que era lo que queríamos para tener mucha tranquilidad, para seguir trabajando de la mejor manera. Ya con esto sumamos 8 puntos, ya no nos queda sino pensar en el próximo partido que es miércoles en la Copa Colombia, a ver si somos capaces de superar el pueblo, pero bueno, salimos contentos porque por ese rato nos sumamos y hoy sumamos 3 que son importantes para nosotros. ¿Por qué no aprovecharon estos rivales para golearlos así como de pronto lo hicieron con ustedes en Bogotá? Tuvimos las opciones, finalmente empezamos la puntadita final, pero bueno, hicimos 2 goles importantes que nos dimos 3. ¿Cuál fue lo más difícil de aplicar en la jornada de hoy? Bueno, cuando el equipo en Secaldas, y aparte de nosotros que empezamos los primeros 10 minutos, 15 minutos muy bien, nos quedaron la pelota ellos con 10 jugadores y eso fue fundamental para ellos. Entonces, tenemos que seguir, de los 15 minutos que hicimos en el primer tiempo muy bien, teníamos que hacer los 45 de primer tiempo porque el partido no es de 15, ni de 45, ni de 90 y tenemos que darle continuidad a eso, a seguir teniendo la pelota durante 90 minutos. ¿Es la hora de empezar a voltear todo este papel, toda esta crisis que venía de Cúcuta? Sí, ya hicimos un paso muy importante, que fue ganar el día de hoy, ya pensar en lo próximo, lo que viene, para salir del fondo de la tabla de posiciones, que es lo que queremos. Gracias. Gracias.